A todo el estado de Veracruz, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto. Namiko, gusto en saludarte, buenas tardes. Hola Alejandro, muy buenas tardes, saludos para ti, para tu equipo y para tu radio escucha. Muchas gracias Namiko, en tomar esta comunicación hemos estado muy pendientes del tema, por supuesto, de lo que ocurre en Totalco. Acabamos de platicar con el agente municipal de San Antonio Limón Totalco, hemos estado también pendientes con medios nacionales, con Ciro Gómez Leiva y demás, hablando del tema de la fuerza civil, de todo lo que ha dicho el gobernador García. Y me interesa, nos interesa saber, Namiko, ¿qué tantas observaciones o señalamientos ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia la fuerza civil durante el periodo del gobernador García, Namiko? Pues mira, te puedo decir incluso que desde el año en que yo estoy al frente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es decir, de 2016, porque previo a esos años no hubo recomendaciones con relación a la fuerza civil, pero a partir de 2016 y a la fecha hay 21 recomendaciones por actos exclusivamente de la fuerza civil, porque también, por supuesto, ha habido recomendaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que no hacen parte de ese cuerpo policial, pero exclusivamente fuerza civil, 21 recomendaciones. 21 recomendaciones. Perdón que lo diga así, Namiko, y eso las que se documentan, ¿verdad? O sea, 21 cuando menos. Pues sí, es que, ¿sabes qué? Necesariamente para que pueda haber una recomendación, pues tiene que haber una queja. En el caso específico de los hechos que acaban de acontecer, inmediato la Comisión tuvo conocimiento de los hechos, abrimos una queja de oficio, y al siguiente día yo instruí que se apersonaran allá visitadores para identificar a las presuntas víctimas, digo, en este momento procesal, ya determinaremos a través de una recomendación su calidad de víctimas, y por supuesto se recabaran las quejas. Estuvo personal de la Comisión presente, se hicieron las entrevistas, la queja que se abrió de oficio, ahora ya es una queja ratificada con nombres y apellidos, y el día lunes yo estuve también por allá, con el mismo objetivo, ¿no? Recabar quejas, documentar todos los testimonios de las personas afectadas, y bueno, la queja se está integrando en el momento procesal oportuno, con toda seguridad habrá una recomendación. Te pregunto, Namiko Matsumoto, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de estas 21 recomendaciones hacia la fuerza civil, ¿cuántas de estas 21 han sido durante el gobierno de García Jiménez? Pues mira, de las 21, 17 al menos, son del periodo de 2018 a la fecha. Ahora, en términos generales, Namiko, ¿cuál ha sido la respuesta de la autoridad ante las recomendaciones que la Comisión le hace sobre los temas de la fuerza civil? Porque hoy desemboca en que en un comunicado nos avisan de la disolución de la fuerza civil, pero cinco años y medio después de que arrancó la administración, unos meses que se vayan, te pregunto, ¿cuál ha sido de manera general la respuesta de la autoridad a la recomendación sobre temas de la fuerza civil? Fíjate que la Secretaría de Seguridad Pública había sido hasta el año anterior una de las dependencias que prácticamente aceptaba todas las recomendaciones de la Comisión. Es decir, en su mayoría eran aceptadas, algunas aceptadas parcialmente y un número muy menor no era aceptada. Pero, por alguna razón, empezaron a rechazar las recomendaciones, aunque también debo decir que en principio del año pasado fueron rechazadas casi todas las recomendaciones y posteriormente, porque la autoridad lo puede hacer en cualquier momento, fueron aceptadas las que inicialmente habían sido rechazadas. Por ejemplo, en 2023 hubo 13 recomendaciones y que inicialmente, te digo, no habían sido aceptadas y posteriormente de esas 13 fueron aceptadas 9 recomendaciones. Entonces, digamos que la Secretaría de Seguridad Pública ha sido una dependencia que acepta un porcentaje muy alto de las recomendaciones que nosotros emitimos. Y a eso obedece que hablen de un número en sus comunicados de servidores públicos sancionados. Porque uno de los puntos recomendatorios precisamente en toda recomendación es que se inicie un procedimiento sancionatorio administrativo para individualizar a los responsables. Te recordarás que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos establece responsabilidades institucionales, es decir, establece la responsabilidad de la dependencia. Y ya le corresponde a la dependencia iniciar un procedimiento de investigación interno a través de su área que tiene de control interno para determinar a los responsables individuales, es decir, para individualizar las sanciones. Eso independientemente que con una sola conducta desplegada por un servidor público, en este caso específico, los elementos encargados de la seguridad pueden vulnerarse derechos humanos y a la vez ese mismo acto constituir un delito. Pero bueno, eso ya no es competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino que es competencia de la Fiscalía General del Estado. Interesante, además Namiko Matsumoto, porque bueno, oportuno, ¿no? Sí, oportuno, considero, sería que, pues ya, años después, como bien apuntas, pues acepten las recomendaciones no aceptadas sobre la Fuerza Civil, ahora que ya la van a desaparecer y que, pues argumentan que una seguidilla de temas finalmente dio con la puntilla en Totalco y la desaparecen. Antes de irme a la pausa, Namiko, ¿las observaciones que se efectúan hacia la Fuerza Civil van dirigidas al titular de la Secretaría de Seguridad Pública? En efecto, yo es lo que te explicaba. Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no determina responsabilidades individuales, determina responsabilidades institucionales.